hola hola cómo están amigos cómo andan nosotros vamos llegando a encenada baja california baja california norte para pues vamos a hacer un viaje amigos y les voy a subir un pequeño blog de lo que vamos a a vivir en el viaje vamos a ciudad obregón sonora a un este aniversario de los amigos que queremos mucho apreciamos mucho y pues vamos a vivir una experiencia bonita primero dios que nos cuide del camino y regresar con bien verdad para poder contarlas así es vencen y ahorita van a ir viendo el proceso disfruten este vídeo hola maní a cuba tiene el 20 pro máximo no se nos olvide con cámara vive la vida loca primero de parada en tecate vamos a dormir hola van todos así así es de acá como van todos ¡Vamos! 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 Yo lo vi desde antes ¿Y la Marela y la Kaylee? Sí, está grabando. Sí, gracias. Sí, gracias. Es el avión privado. No tienen vergüenza. Un barretón. ¿Y por eso no? Una pared acá. Otra. Entonces... Había... Hay cosas que hacer allí. Concierto. Sí, aquel. Hasta allá. Voy a bajar. Porque yo no voy a bajar. 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 Hola. Hola. Ya casi hacemos las 3 horas. ¿Cuántas horas son normalmente de cenada a Mexicali? Menos las 3 horas. ¿Qué te cuesta? ¿Para 2 horas? Sí. Llegamos 4 horas con el medio tanque. Por lo mejor no llegamos a San Luis y 4 horas. No. ¿Qué va? Sí. Nos salimos a las 3 y medio. Son las 6. No, 6 y media. 6 y media. 6 y media. 4 y media. 6 y media. 6 y media. 3 horas. ¿Eh? No hay baños aquí. Sí, ahorita vamos a parar allá. Pero estamos. Pero estamos. ¿Cómo vamos? Al cien, al cien. Dormidos. El señor, ¿por qué hacen cualquiera? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¿En qué? Chao, chao, chao. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Despacito, despacito. Hola, no, no. ¿Se durmió? Rijo. Mira ese chico. La situación murió, muy bienvenidos. Yo creo que la sacaba de ahogada y la... Ahí está. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 La ciudad de Guayaquil ¡Ay! Yo no había visto la R Sonohita Se llama Sonohita ¿Y cómo vamos? ¡Bien! ¿Y cómo llegamos? ¿Quién sabe, verdad? O sea, llegamos malos desde la espalda Y de otras cosas también, verdad Anda bien cansado Sí Ahí hay caballos Ahorita el chofer va en la hora de la La vacación Para despertar ¿Verdad, amigo? Así se despierta a un conductor que se va durfiendo ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay! 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 La boda se celebraba, ya se acabó, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡Ya para regresar nos nada! ¡Hombría! ¡Santa Ana! ¿Se es carro atrás? ¡No! ¡Eso tenemos buena experiencia en el equilibrio de un carro! No, ahí se van a estar todo aquí No sé si nada, se va a haber descompuesto ¿Dónde está? Ya de menos la aparición Córrele, córrele, papi Qué bueno que no eres trailera ¿Dónde está la fila? Hasta aquí Y es doble Y es doble Es un centro Me desespera nomás de ver tanto Hasta la más o menos también Está la izquierda que es de 12 horas Pero no sé No sé No sé Se le volteó un remolque, ¿no? Es el mismo de frente y está volteado el remolque de atrás Y es así Sí, volteé Ese es el mismo, pero se le volteó el remolque de atrás Ya lo vaciaron Bienvenidos a Hermosillo Pero traemos mucha hambre oiga Pero mira va que era flecatón que trae aquí Eso no se nos da de atrás No, pues no, ya no No pido regresar yo No pido regresar yo No pido regresar No pido regresar No pido regresar Te también venía de patrulla En esa mendiga regresada Ahí nos agarra la policía Ahora vamos a probar Una rica empanadita rellena A ver que tal Miren esta coyotita Cuando ya entras por acá para Sonora Sinaloa Acá te encuentras estas ricas Estilo Estilo así chiquitas o grandes De todo pero son una sabrosura Miren nomas que chula Miren nomas los colores cuando ya está acarneciendo Un rosa Un rosita Una naranjita Ay que hermosura Miren nomas que chula Estamos bien cansados Ya medio comimos pero estamos bien cansados ¿Cuántas horas nos llamamos Mateo? Algunas que? Unas 20 Bueno sí Pero ya me lo llegamos Ya merita Ya merita llegamos Por favor de Dios Miren nomas Que chulo niño Ya nos vamos a probar Vamos con la carga ¿Quieres irse a la carga? Hemos llegado Jemos llegado Derecho No es correcto Mira 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 24 minutos 23 Y el momento que no fuiste La rancherita La rancherita La rancherita Está muy reducido Llegando, llegando y miren como nos reciben, mira nomas. De hecho no creo que esté tan frío, ¿no? Sí, la acabo de hacer. No, ahorita, ahorita nomás que te vemos en el río. Miren nomás, para consintiendo a mi suegra porque ella no come carnes rojas. Ah, y con tortillas de harina recién hechicitas. Un acierto. El atrevo le están recién hechas. No son de esas de plástico. Es suave, es suave, es suave, es suave, es suave, me gustó. ¿Qué? Sí, ahí lo voy a entrenar. Y aquí está haciendo calor. ¿Cómo está papá? ¿Cómo está? Mmm. Nos recibieron con una... La especialidad de la casa aquí en Obregón. Chula. Mmm. Miren, así se sirve en Ciudad Obregón, su honor a los tacos. A la disca. Miren. Por el lado. Dos. Yo lo primero que voy a hacer. Miren. Vámonos, Ricky. Miren. Chulado. Chulado. Chulado.